Para mi gente con la mente futbolera, el show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 corazón super campeón. ¡Oh! Olé, olé, olé. Chacarita en el Puebla, por mencionar algunos. Actualmente es masajista terapéutico, dueño de una liga de fútbol amateur, es locutor de Estéreo Futura y es sobrino de una de las leyendas más grandes que ha existido en el fútbol, como es Diego Armando Maradona. Está aquí con nosotros Diego López Maradona. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mergen? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por aceptar la invitación, poder platicar aquí un ratito con nosotros en Mente Futbolera. no tenía el gusto de conocerte en persona pero he estado leyendo muchas cosas sobre ti durante todos estos días mientras preparaba esta charla contigo y wow me sorprendí de muchas cosas y se me hace muy interesante muchas cosas de tu vida así como obviamente lo que es o la leyenda de tu tío como fue Diego Armando Maradona antes de empezar tengo una curiosidad porque el apellido Maradona no es muy común de escucharlo ¿es muy común en Argentina el apellido Maradona? no, no es común hay solamente mi familia hay una familia más que lo tiene que es un doctor pero nada que ver no es familiar tiene el mismo apellido pero no es familiar y después de ahí no se sabe de otro Maradona en Argentina esa pregunta me la hago mucho por ejemplo en el caso de Lionel Messi no sé si el apellido Messi también sea un apellido común no, no es común tampoco tampoco si, si, esas son las dudas que tengo y bueno tu nombre es Diego imagino que tiene que ver porque tu mamá fue la que eligió el nombre por la cuestión de tu tío o porque fue no, 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 por mi abuelo por tu abuelo mi abuelo que en paz descanse don Diego don Diego Maradona mi abuelo es Diego I Diego Armando Maradona que es el primer hijo varón de la familia se llama Diego y yo soy el primer nieto soy Diego III y bueno y la dinastía de los Diegos se terminó porque uno de mis tíos le puso Diego a su hijo mi hijo se tendría que llamar Diego que mi hijo me lo reprocha siempre me dice ¿por qué no me pusiste Diego? ah caray ¿cuántos hijos tienes? perdón tengo dos dos, dos ¿varones? no, un varón y una niña ok, perfecto perfecto fíjate que para nosotros los que somos aficionados comunes al fútbol pensar en el nombre de Diego Armando Maradona es pensar en el mito una leyenda en lo que sabemos al cien por ciento lo que fue Maradona lo que pasó en la cancha es lo que en realidad sabemos al cien por ciento cualquier otra persona pero para ti que pues obviamente es tu es tu familia fue tu familia pues ¿cómo eras Diego Armando Maradona contigo y con tu familia? ¿era una persona muy cercana a la familia? muy muy cercana muy familiero muy amigo muy buena gente excelente persona realmente con nosotros fue de lo mejor imagínate que a los quince años se hizo cargo de toda su familia porque comenzó a jugar al fútbol profesionalmente sacó a su familia de donde estaba de un barrio muy bajo muy pobre y los los llevó a Capital Federal y de ahí comenzó él su carrera y nunca se olvidó de su familia de sus amigos de un tipo muy 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 sencillo a pesar de todo lo que veían del personaje que veían él personalmente era otra cosa una persona de buen corazón una persona de bien nunca se metió en nada raro sus cosas y tus problemas con la droga fue otro tema que ese tema bueno él se hizo daño él mismo pero nunca hizo daño a nadie es más si vamos al hecho la droga nunca se la compró nadie se la compró él este él utilizó su dinero para ayudar a su familia para ayudar a sus amigos lo estafaron mucho lo engañaron muchos amigos familiares se aprovecharon de la bondad de él pero pero yo sé que él logró bien siempre por ejemplo conmigo tiene una una anécdota y una historia muy linda nosotros éramos muy amigos aparte de ser sobrino y tío él dice que yo fui la primera persona que le dijo tío obviamente pero que él un día yo me levanté nosotros vivíamos en una casa muy humilde como mi mamá es la primer hija la hija más grande fue la que primero se casó y la que primero tuvo hijo entonces mis abuelos vivían en una casa donde vivían todos juntos y mi mamá le hicieron una habitación en el fondo donde vivíamos nosotros mi papá mi mamá y yo entonces yo me desperté un día tenía dos tres años y le dije buenos días Diego y él me levantó y me dijo yo no soy Diego yo soy tu tío y dice que al siguiente día yo me levanté y le dije buenos días tío y fue lo mejor que le pude haber hecho en su vida entonces bueno teníamos una relación muy muy buena él conmigo siempre se portó excelente y tuve una enfermedad yo aquí en Houston yo me enfermé de leucemia yo estuve enfermo de leucemia y justo me agarró en un momento en que yo no tenía seguro médico y tú sabes que en Estados Unidos está todo bien pero si no tienes seguro médico no te atienden entonces cuando me detectaron leucemia me llevaron a un hospital y me tenían que trasladar al MD Anderson porque en el hospital ese no tenían no podían curar el cáncer la leucemia es cáncer de sangre entonces decían que había que pagar un dinero para entrar al MD Anderson y que había que pagar un dinero por mes por un mes y entonces él llamó y preguntó a mi ex esposa le preguntó qué pasa con mi sobrino que no lo trasladan entonces ella le dijo la verdad mira Diego lo que pasa es que no tenemos el dinero nosotros teníamos propiedades teníamos algo pero no teníamos el dinero cash no teníamos el dinero en el momento entonces dijo dónde lo mando dónde mando el dinero no fue poco dinero era mucho dinero fueron 250 mil dólares wow es mucho dinero muchísimo dinero que bueno él dijo dónde lo mando y mandó el dinero me llevaron al MD Anderson y en un mes tuve una remisión de la enfermedad gracias a a que pudimos pagar eso y bueno en el primer mes pasó el primer mes y en el MD Anderson me dicen mira viene un doctor argentino un oncólogo argentino y me dice Diego tú eres ciudadano americano le dije sí me dice ¿por qué no pides la tarjeta dorada y en vez de pagar 250 mil dólares que hay que pagar otro mes más te vas al hospital que está al Ventap y se tienen el mismo sistema que tenemos nosotros aquí en el MD Anderson nada más que aquí estás en el Sheraton y ahí vas a ir al Motel 6 es una diferencia así más o menos entonces pedí la tarjeta dorada y me la dieron y fui al Ventap y realmente me salvaron la vida porque fueron ocho meses de internación no internación continua sino que era una semana me internaba después otra semana estaba en casa otra semana me internaba y me fueron dando quimioterapia quimioterapia todo eso y bueno entré en remisión y a los tres años me dijeron que ya estaba libre estaba libre wow entonces lo primero que hice yo justo él mi tío agarra la selección argentina como entrenador y el primer partido que agarra como entrenador juegan contra Escocia en Glasgow y yo que hice le dije a mi ex esposa vamos vamos a Escocia pagamos los boletos y fuimos a Escocia y le llegamos de sorpresa cuando le llegué de sorpresa bueno se quería bueno yo aparte ya le había dicho por teléfono que ya estaban que ya me habían dicho que estaba libre que ya no tenía más la enfermedad y él lloraba y decía que le agradecía a Dios porque él había estado un poco molesto porque primero si había había fallecido mi abuela mi abuelita la madre de él y después yo había tenido cáncer entonces que él estaba un poco molesto porque Dios le mandaba todo eso porque le dije ¿por qué no? bueno y cuando fui allá a Escocia hablé con él y yo le dije ¿de qué manera te puedo regresar el dinero que pusiste? y me dijo no me tenés que regresar nada tú eres mi sobrino y cualquier tío que puede lo haría cierto y no me quiso no me quiso aceptar que le devuelva el dinero un hombre muy generoso de mucho amor a ti a tu familia mucho mucho y no solamente eso yo te estoy diciendo eso que fue lo más grande porque me salvó la vida pero en otros aspectos yo estaba en Argentina y él me decía papi a mí papi ¿dónde estás? ¿qué estás haciendo? estoy aquí estoy de vacaciones bueno vente me iba a Dubái me iba a Italia me iba donde él estuviera yo estaba ahí es más el último tiempo a México lo fui a acompañar en Sinaloa iba yo a Sinaloa cuando estaba en Argentina viajaba permanentemente a Argentina y el último año que el 2019 en Navidad él me llama como me llama todas las Navidades como hablábamos todas las Navidades llorábamos todas las Navidades porque siempre nos acordábamos de todo entonces me dice ¿qué estás haciendo ahí en Houston? estoy pasando Navidad aquí con mis hijos me dice no tienes que venir a Argentina a pasar fin de año conmigo porque este puede ser el último fin de año que pasemos juntos y le dije no me digas eso me dice sí hazme caso me mandó los boletos para mis hijos y para mí porque imagínate para ir a Argentina es un gasto muy grande que hay que hacer entonces viajamos a Argentina pasamos fin de año con él y efectivamente al siguiente año él falleció en el 2020 falleció es decir él lo presentía él sabía que se iba a morir porque se lo dijo a una de mis tías le dijo yo cuando cumpla 60 años me muero y mi tía le dijo no, no digas eso pero sí y cumplió 60 años el 30 de octubre y el 25 de noviembre falleció caray poquito menos de un mes después de sus cumpleaños wow desde niño siempre supiste quién era tu tío o sea el aspecto de quién era para todo el mundo es difícil es difícil porque es difícil de decirlo porque para mí era mi tío para mí era una persona que yo lo veía siempre que estaba siempre con él que jugábamos fútbol juntos que él me enseñaba cómo se pateaba cómo este porque tengo dos tíos más tenía dos tíos más desafortunadamente uno de ellos falleció uno se llama Hugo ¿verdad? Hugo Hugo falleció Hugo vivía en Napoli y falleció el año hace dos años para descanso y el otro Lalo que está en Argentina entonces nosotros tenemos casi Lalo es mayor que yo por dos años y Hugo era menor que yo por un año entonces yo tenía un tío menor imagínate y éramos los tres que íbamos a todos lados con él él nos llevaba a todos lados estábamos permanentemente con él de niño y los niños de nuestra edad nos preguntaban ¿cómo es Maradona? y yo le decía es mi tío es mi tío y me decía pero te da una técnica cómo parar la pelota con el pecho y no realmente no te la daba porque después de grande yo empecé a entender por qué él no podía ser un entrenador o no podía enseñar porque las cosas para él eran naturales para él parar una pelota con el pecho que venga a 100 kilómetros era natural era algo que le salía que era normal o pegarle la pelota de 100 metros y ponértela en la cabeza para él era algo normal para nosotros no porque nosotros teníamos que aprender nos tenían que enseñar y bueno esas cosas sí me pasaron me pasaron mucho en mi infancia en mi adolescencia siempre me pasó eso yo siempre he dicho que por ejemplo en el caso como decir de Messi y de Cristiano Ronaldo siempre hago ese ejemplo de que en el caso de Cristiano Ronaldo es una máquina de entrenar duro duro todos los días duro duro sin parar y Messi no no creas Messi también sí o sea no digo que no pero por ejemplo hago este ejemplo imagino como dos niños en la escuela que Cristiano es el que siempre está estudiando todo el día está estudiando y Messi presenta el examen y lo pasas con 100 así imagino que era el caso de tu tío tiene ese talento en la sangre en los genes sí exactamente cómo era contigo cuando en un cumpleaños en una vida cómo se portaba contigo ah muy bien muy bien muy espléndido una persona muy alegre sí escorpiano los escorpianos tú sabes son todos alegres y papás le gusta la fiesta y todo y bueno era así era muy alegre él animaba las fiestas él cantaba es más nosotros nos gusta cantar nos gusta mucho cantar y usábamos mucho karaoke cuando no había karaoke antes cantábamos sin música cantábamos acapella pero cantábamos una familia que que siempre cantó no este es más yo era el el cantante de la familia yo era niño y cantaba para todos y y él también y nos gustaba eso ¿no? el arte siempre estaba ahí ¿qué edad tenías cuando cuando Diego fue campeón en el 86 ¿estabas muy joven todavía? yo estaba joven claro ¿niño o adolescente ya? en ese entonces no, no adolescente yo ya jugaba al fútbol ya estaba ya estaba jugando en el año 86 yo tenía 18 años oh sí ya ya 17 años ¿cómo viviste ese mundial? este ¿sabes que yo? a mí me habían operado ok por eso no viajé al mundial porque viajó mi abuelo con Lalo yo fui al mundial del 82 en España sí al mundial del 82 fuimos toda la familia estuvimos en España y en el 86 me operaron porque yo estaba jugando fútbol y jugué en un un partido en el lodo y cuando quise girar giró mi cuerpo y mi rodilla quedó trabada en el lodo y ahí me tuvieron que operar de ligamentos y bueno tuve una operación grande y y no pude viajar al mundial estaba enyesado lo vi por televisión obviamente enyesado pero lo vi por televisión y saltaba y gritaba y con esa narración tan épica del señor Manuel que es el barriete cósmico es que es Víctor Hugo Víctor Hugo Morales perdón dije Manuel Víctor Hugo sí Víctor Hugo Morales sí gran narración este que ha grabado para toda mucha gente esa sobre todo esa frasecita se me grababa el barriete cósmico este y cómo viste aquel gol contra Inglaterra que prácticamente se llevaba a todos los ingleses para meter esa joya increíble nosotros estábamos viendo el partido lo veíamos en la casa de mis abuelos porque ese era el lugar de encuentro de toda la familia los domingos era almorzar en la casa de mis abuelos mi abuela amasaba la pasta desde la mañana o mi abuelo hacía la carne asada desde la mañana y al mediodía comíamos todos juntos en una mesa larga una familia muy numerosa y bueno nos juntábamos a ver los partidos del mundial y era una locura porque todos gritaban todos hablaban todos opinaban imagínate una familia grande numerosa todos insultaban y bueno y cuando hizo el gol creo que cuando él arrancó cuando agarró el balón desde la mitad de la cancha y empezó a arrancar nos quedamos mudos todos porque estábamos esperando a ver qué era lo que hacía sabíamos interiormente sabíamos que él iba a hacer algo fantástico cuando arrancó y bueno cuando hizo el gol creo que fue un una explosión de emociones de llantos de risas de abrazos imagínate lo que lo que fue para nosotros saber que él había cumplido su sueño porque Diego Maradona fue para nosotros aparte de haber sido mi tío de ser mi tío porque yo todavía lo siento él fue un la persona que nos nos dio esperanza a todos nos nos indicó el camino y nos mostró que todo lo que uno se propone en la vida lo puede cumplir él de niño se propuso ser jugador de fútbol jugar un mundial ganar un mundial porque hay hay entrevistas de él cuando tenía 10 años que le preguntaron cuál era el sueño de él y jugar un mundial ganarlo ser campeón del mundo jugar en la selección y lo hizo entonces él es nuestro referente nuestra bandera aparte fue el único argentino que prometió algo y cumplió el único que dijo voy a traer la copa trajo la copa argentina contra todo el mundo él siempre defendió al jugador de fútbol diferentes son los jugadores de ahora que son todos mudos nadie habla nadie si le dicen tiene que jugar a las 5 de la mañana van y juegan si le dicen tiene que jugar con una temperatura de 90 grados Fahrenheit y a las 3 de la mañana juegan porque hay que transmitir el partido a China y ellos no tienen problema nadie dice nada nadie levanta la voz y eso es lo que quiere la FIFA que el jugador no se rebele que el jugador sea un jugador que agache la cabeza y que le dé para adelante que diga bueno sí la FIFA dice y él era el rebelde era el que luchaba por todos el que sacaba la cara por el jugador de fútbol el referente fue la voz del fútbol realmente porque cuánta gente se sintió identificada con él muchísima gente sobre todo nosotros los argentinos y los de mi edad y los que son mayores que yo que ahora están muchos están desapareciendo y ahora está ganando la era Messi ahora hay hay algo que es muy feo en Argentina pero no se lo nombra mucho a Diego para no molestar a Messi porque hay que hablar bien de Messi en todos lados porque Messi es buen padre buen hijo buen amigo va al supermercado imagínate hace cosas que la gente queda maravillada porque es el niño maravilla no es tan así pero hicieron una campaña tan grande con periodistas comprados con mucha gente que hizo cosas para que Messi llegara a ser lo que es hoy Messi es admirado y discúlpame pero él escupe en el piso y que bien que escupe Messi cierto que bárbaro que buen esposo que es Messi hacía 7, 8 años lo habían encontrado a Messi en una fiesta con Cristiano Ronaldo con prostitutas con todo en Las Vegas era el peor pero después de la campaña Messi fue buen hijo buen padre le encontraron al padre de Messi que lavaba dinero con la fundación Messi en Colombia y le debe dinero al fisco de España que por eso se tuvo que ir y todo eso y todo se tapó no se habló más de eso sí y Messi y Messi va al supermercado en Miami va al supermercado con su familia va al supermercado porque el supermercado es sponsor del equipo claro no claro no me venía a contar otra cosa no entiendes es lo que platicaba con algunos amigos de que oh es que mira Messi es tan natural en tal tienda es que la tienda lo está patrocinando no es que mira donde está toma nunca fenta es que la cafetería esa la está patrocinando el otro día dijeron Messi hace hamburguesas para los niños claro hace hamburguesas para los niños porque Harrock lo tiene contratado y él va y hace la hamburguesa la hamburguesa Messi y todos compran y todo negocio sí y es también también lo que se menciona ahora por ejemplo recientemente ganó el balón de oro ganó el premio The Best no estoy de acuerdo yo creo que muy poca gente está de acuerdo de hecho la reacción de muchos futbolistas que estaban ahí entrenadores todos como como se lo ganó Messi o sea el 2023 no fue de Messi fue de Haaland fue de Mbappé fue de otros jugadores pero no de Messi así que hay un poquito de lo que dice hay muchas cosas de las que yo estoy en desacuerdo con el fútbol y tengo miedo tengo miedo que el fútbol pase a ser como es el boxeo acuérdate yo no sé qué edad tienes pero me imagino que habrás visto boxeadores buenos y más en México y todo eso Julio César Chávez me tocó verlo Julio César Chávez no sé te puedo nombrar miles de boxeadores buenos que había antes pero el boxeo se convirtió en algo de apuestas en que a ver cuánto en qué round caía tal boxeador o quién ganaba esta pelea y después a la segunda pelea ganaba el otro y para ir a una tercera para ver cuánto dinero se ganaba y se convirtió en eso en un negocio y ya el boxeo dejó de ser lo que era antes antes tú veías una pelea no sé podía haber una pelea de Macho Camacho y Julio César Chávez o veías una pelea que te llamaba la atención ahora ya tú sabes quién va a ganar es decir no hay y aparte no hay tantas figuras ¿no? no ya no hay en el boxeo yo tengo miedo que el fútbol se convierta en lo que es el boxeo ahora que ya se sepa quién va a ganar el premio de Best que ya se sepa quién va a ganar el premio al mejor jugador del año al mejor gol del año tengo miedo que pase eso porque este año se lo merecía Haaland al premio de Best y si no era Haaland era Mbappé pero no Messi exacto ¿por qué Messi? ¿por qué? porque Adidas patrocina el mundial de fútbol porque Adidas patrocina el torneo de Best la copa esta el premio de Best porque al portero de Argentina también le regalaron el título porque usa Adidas entonces ¿me entiendes? todo va llevando al negocio y el negocio va a arruinar lo que es el fútbol la pureza de lo que es el fútbol exacto de hecho también lo que mencionaba uno de los porqués de que a Messi le dieron el premio sobre todo el de Best es para que te envoltes a la MLS yo no quiero que piensen que yo tengo algo en contra de Messi al contrario yo lo adoro al chico es un jugadorazo porque Messi es un fuera de serie aparte con nosotros con mi familia se portó pero no 10 puntos 20 puntos el tipo siempre atento muy humilde una persona bárbara y cuando me dicen cuál es la la diferencia entre Messi y Diego Maradona digo que es la familia la familia de Messi fue mejor que mi familia la familia de Messi supo blindarlo a Messi a Messi no se le acerca ningún amigo del campeón a Maradona estaba lleno de amigos del campeón lleno de gente que se le acercaba le palmeaba la espalda pero nosotros se lo permitimos como familia no fuimos capaces de decir no este no se acerca este representante no se acerca este no el papá de Messi es el representante de Messi es el que le consigue los negocios es el que hace los negocios es el que le maneja el dinero ¿sí? los hermanos de Messi están haciendo cosas alrededor de él y no permiten que nadie llegue a él claro para llegar a Messi tienes un filtro grandísimo y es bueno eso sí claro porque hicieron una coraza lo pusieron en una qué sé yo digamos una fuente de cristal a él y no permitieron que nadie llegara y ese es uno de los secretos del éxito de Messi ¿cree que tuvo que ver porque Messi vio lo que le pasaba lo que le pasó a Diego para que él tomara de ejemplo eso y por aquí no quiero pasar también puede ser pero también hay que destacar tú recién decías que Cristiano Ronaldo Cristiano un fenómeno para mí tanto Messi como Cristiano Ronaldo hay que quitarse el sombrero con los dos porque estuvieron nadie tuvo 15 o 16 años como número uno y peleando el número uno como ellos dos ¿verdad? son únicos entonces ¿por qué? porque tienen constancia porque tienen disciplina porque les gusta lo que hacen realmente y realmente son dos atletas que viven para cuidarse el cuerpo con nutricionistas con médicos que le están chequeando permanentemente la grasa el músculo entonces se preocupan por ello a pesar de haber ganado lo que quieras porque si tú dices la cantidad de dinero que tiene cada uno de ellos es impresionante dirías no necesitan dinero para vivir no necesitan pero te dan la pauta de que ellos tienen hambre de gloria ¿sí? que es decir que quieren ganar quieren seguir ganando y eso es lo bueno Cristiano Ronaldo con 37 años en vez de irse a jugar a la China que le dieran 100 millones de dólares se fue a jugar a la Premier League al Manchester United porque quería ser competitivo a los 37 años es decir hay que tener ese hambre de competitividad para poder llegar a esa edad e ir y enfrentarse a los mejores en la Premier League porque la Premier League es la mejor liga del mundo si lo es de acuerdo y él fue a enfrentarse con los mejores con 37 años se enfrentaba con niños de 19 19, 20 años que corren muchísimo y él estaba a la par de ellos entonces es decir hay que quitarse el sombrero con Cristiano hay que quitarse el sombrero con Messi porque Messi porque sea Messi nada más no Messi también entrena y entrena duro y por ahí están los demás de vacaciones y él está de vacaciones pero está haciendo flexiones de brazos está en el gimnasio está corriendo es decir no se descuida para nada y son jugadores que ya a sus casi 40 años quieren como mencionar que son jugadores que piensan en ganar ganarse el mejor y todavía a esa edad aunque otros jugadores ya tal vez a esa edad dicen pues ya me retiro o ya piensan en el retiro tal vez mejor ya lo tienen en plan cerca del retiro pero ellos tienen que seguir logrando cosas en su carrera a pesar de la edad que tiene y que por ejemplo en el caso de Messi que ya prácticamente ganó todo a nivel club y a nivel selección y en caso de Cristiano también que ganó todo a nivel club son jugadores que todavía a su edad quieren seguir demostrando el talento que tienen y seguir demostrando que pueden ganar cosas todavía es una cosa várbara por supuesto cuando para muchos niños sobre todo en los años 80 muchos niños muchos adolescentes cuando estaban veían a jugar a Diego Hermano Maradona por televisión o que les tocó ir a un estadio pues fue mucha fuente de inspiración para muchos niños y jóvenes a lo mejor está además de decir la pregunta pero imagino que también fue fuente de inspiración para ti para jugar fútbol profesional bueno fue fuente de inspiración y también aparte de eso era demostrarme a mí mismo que yo podía ser tan fuerte a nivel mental que podía superar todas las comparaciones porque imagínate yo llevo el mismo nombre llevo el apellido y si en una cancha decían va a jugar Diego López Maradona la gente iba pensando que se iba a encontrar con Diego Maradona no era Diego Maradona es decir yo soy el sobrino sí está bien soy zurdo también igual que él pero no tenía la misma magia de él entonces tenía que ser fuerte de mentalidad como para poder afrontar todo eso y absorber las críticas de la gente por ahí mucha gente dice ah sí tiene algo ah sí tiene el gen tiene pero no es lo mismo y claro no es lo mismo pero porque me digan eso yo no me venía abajo al contrario yo decía no yo soy yo y yo quería ser como lo mismo que por ahí mis amigos me decían Diego ¿por qué tu tío no te regala aquí en Houston un campo de deportes 20 acres y por qué si no tiene no tiene por qué darme a mí claro ¿sí? ¿cuánta gente ah mira el tío tiene tanto dinero y este está trabajando aquí bueno yo elegí esto esta es mi vida claro yo soy yo mi tío es él y él no tiene la obligación de darme nada a mí porque tiene sus hijos porque tiene sus cosas y aparte el dinero es de él no es mío no tiene por qué no tiene la obligación de darme nada sí y siempre fui así eso él me lo enseñó me lo enseñaron mis padres ¿no? este que siempre tengo que jugármela por lo mío y siempre me manejé así en la vida eh podemos decir que si te de una forma u otra eh tener el apellido Maradona te te abrió más puertas o al contrario eh abre puertas y cierra otras ¿sí? eh me abrió muchas sí sí me abrió muchas y me cerró muchas también pero yo creo que que muchas veces la gente no se dio cuenta que yo era sobrino de Maradona porque yo nunca anduve por la calle chapeando o diciendo hey ¿sabés quién soy yo? nunca lo dije sí jamás es más yo tenía amigos que ni sabían que era yo el sobrino de Maradona y gente aquí en Houston que se enteró cuando salió salimos en una entrevista hace muchos años con Jorge Ramos ok que es amigo mío Jorge Ramos yo lo llevé para que haga un especial para Telemundo con mi tío y cuando y yo salí atrás y la gente ¿y tú qué hacías ahí? bueno yo soy sobrino de Diego bueno y ahí se enteró mucha gente de hecho te voy a contar algo personal cuando supe de ti te voy a decir cómo fue eh un día estaba buscando eh unos jugadores ex jugadores que viven aquí aquí en Houston eh unos argentinos otros eh hondureños otros colombianos se me fue a la memoria no quiero equivocarme y y de repente me aparece Diego López Maradona ¿quién es Diego López Maradona? digo y yo me dio curiosidad y puse Diego López Maradona y yo oh qué sobrino y yo ah mira Diego López Maradona vive uno de los un familiar de Diego vive aquí en Houston y me sorprendió sobre todo eh eh que vivías aquí en Houston ¿por qué hiciste vivir aquí en aquí en la ciudad espacial? porque yo vivía en Argentina bueno eh jugué en Argentina y de ahí fuiste a México ¿no? Televisa me trae a México ok y me manda a Puebla y bueno estoy en Puebla al final no no pude no pude jugar en Puebla me ve Televisa vende vende el Puebla se lo vende a unos eh poblanos a unos este empresarios poblanos y y ahí me mandan a Atlante a la Atlante me ve el la Volpe Toño García claro bueno Toño García era el presidente de Atlante y él cuando me ve me dice yo quiero que venga Diego yo voy a Atlante hago la pretemporada con Atlante y la Volpe era el técnico pero estaba en Argentina buscando jugadores ok entonces cuando termina la pretemporada ya iba a empezar el torneo llega la Volpe y me dice ¿y este quién es? así bien despectivo como era él como es él como es él es muy députa ajá y no les digo López Maradona y yo no lo pedí yo no lo quiero y yo escuchaba que el presidente a mí no me importa sea sobrino de quien sea yo no quiero saber nada yo traigo a mis jugadores yo no sabía el manejo que había en el fútbol mexicano yo no entendía cuál era el manejo del fútbol bienvenido a México claro entonces eh estábamos Manolo Negrete estaba también ahí en ese momento ya se estaba retirando Manolo y venía Hugo venía Hugo Sánchez sí 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 entonces me dice eh Tonio García que era el presidente de Atlante me dice Diego mira eh Ricardo no te quiere eh si o si no me vio ni siquiera me vio jugar me dice no pero él ya trae sus jugadores de Argentina entonces ahí que hace la onda y dije ok ok aquí se mueve así esto lamentablemente sí bueno entonces eh me dicen pero hay una opción tenemos dos tenemos dos filiales una en Acapulco y otra en Tabasco y y Manolo Negrete dice ah yo me voy a Acapulco yo me voy a retirar ya me voy a retirar me voy a ir a la playa y se me voy con mi amigo el Brody Campos y bueno en Tabasco estaba un entrenador eh Agustín Manso ok que había jugado en Cruz Azul en la América en la selección mexicana y Agustín me había visto jugar un partido entonces cuando se enteró que yo estaba ahí me dijo que él me llevaba para para Tabasco fui a Tabasco y estuve jugando en Tabasco estuve cuatro meses nunca me pagaron nunca me pagó nadie entonces yo me había casado o sea hasta la fecha no recibió nada no no puede ser que vergüenza yo tenía mi ex esposa estaba en Puebla yo me casé en Puebla entonces regresé a Puebla y y le dije Manolo ¿qué hago? le dije a Manuel Negrete y me dice ¿quieres ir a jugar a Houston? de donde sea yo me voy a con tal de no regresar a Argentina con los brazos bajos dije yo me voy a a cualquier lado me dice bueno yo tengo un amigo que está en Houston que tiene una liga de fútbol porque era en diciembre y me dice pero el equipo profesional empieza en abril me dice tú vas ahí vas a jugar unos partidos te van a pagar te van a dar apartamento carro yo dije bueno sí me dice un equipo que se llama no sé si puedo decir sí dale 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 bueno un equipo que se llama Toshiba ah caray vas al equipo de Toshiba que ellos son de Japón y que ahí vas a jugar y por ahí te vas a jugar a Japón yo me ilusioné dije bueno bueno yo voy llego a Houston resulta que cuando llego a Houston es una liga local que recién estaba comenzando y el equipo Toshiba sí el equipo Toshiba era de un señor que trabajaba en la fábrica Toshiba cara que hacía su equipo y que claro Toshiba le pagaba la inscripción del equipo y por eso le ponía a Toshiba el equipo y dije no puede ser esto es y bueno me ofrecían pagaban 50 dólares por partido en ese momento no estaba mal porque la economía no era como es ahora sí 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 y entonces bueno pero jugaba los domingos nada más en ese momento se jugaban los domingos no es como ahora que se juega todos los días aquí en Houston en las ligas locales se jugaba los domingos y entonces bueno empecé a trabajar en la liga esa a rellenar campos con arena carretilla y todo y yo pensaba decía ay mira yo hace un mes menos de un mes estaba en México en la elite yo le hice un gol a la América de 50 metros de la mitad de la cancha al Gallo García este y todos los periódicos hablaban de mí y todo y yo estoy no se me cayó ninguna letra del apellido ni se me cayó un anillo nada ojo yo trabajé como tenía que trabajar pero de ahí fui conociendo gente me fui relacionando con el primero que me relacioné fue con un señor chino que él manejaba árbitros que trabajaban con los high school y justo fue en diciembre en enero me dice ¿quieres ser árbitro de high school? le dije sí y empecé siendo referee de high school y tenía que llegar hasta abril que eran las pruebas del equipo que se llama Hatchats aquí en Houston el equipo profesional y el entrenador de Hatchats era un inglés para colmo entonces dije uy y yo tenía que ir a una prueba yo no estaba ya que iba a ir y iba a firmar entonces me hacen una prueba voy el inglés ya me miraba mal yo dije uy Argentina e Inglaterra no nos queremos no huele muy bien esto entonces bueno hice la prueba y bueno y me dice tengo que hablar contigo sí y en ese momento yo no hablaba inglés hablaba muy poco entonces tenía un compañero Beto dos Santos el tío de Giovanni de Jonathan que jugó aquí conmigo y él me traducía y me dice Diego primero lo que él quiere decirte es que que él se sintió estafado por tu familia ¿cómo que por tu familia? dice sí porque le hicieron un gol con la mano bueno arrancó así y yo me sentía mal yo digo no bueno disculpe no no pasa nada está todo bien después terminó siendo amigo mío Trevor Dawkins este y me dijo bueno yo quiero que firmes entonces firmé firmé en el equipo de Hachat para mí era tocar el cielo con las manos porque realmente ganaba buen dinero no tenía que trabajar como trabajaba antes y y bueno me fue muy bien la primera temporada que jugué hice 28 goles hice goles de tijera de chilena de taco de todo viste cuando cuando te sale todo cuando dices ¿qué pasa que todas las mujeres me miran? estoy tan lindo ¿qué pasó? ¿por qué me bañé? ¿por qué pasó? a mí me pasaba eso cuando pateaba el arco y entraba la pelota en un ángulo yo decía ¿cómo hice esto? entonces me tiré una chilena un día y metí un gol de chilena que fue algo increíble y yo decía esto no sé Dios como que me puso acá en este lugar y este es mi lugar en el mundo sí antes de terminar la temporada viene la secretaria de Giorgio Borlenghi el presidente de los Houston Giorgio Borlenghi era un italiano que su papá había sido político en Argentina entonces había vivido un poco en Argentina de chico y después se vino aquí a Houston bueno él era el presidente y tenía una secretaria que era japonesa pero que también había vivido en Argentina y hablaba español entonces me llama y me dice Giorgio Borlenghi quiere tener una reunión contigo me llevan a un restaurante y me dice Giorgio bueno Diego yo creí que me iban a correr te juro que yo dije acá me corren ya no quieren saber más nada de mí y estaba pensando qué voy a hacer y me dice quiero ofrecerte un contrato por cinco años mira con residencia incluida para ti para tu esposa uff que belleza dije no wow y yo dije bueno déjame pensarlo yo no sabía lo que era la residencia te juro que yo como yo tenía visa de trabajo que me lo habían dado ellos yo ni sabía lo que era la residencia voy y le digo a un amigo Eduardo mirá me están ofreciendo esto me dijo Diego firma ya yo tenía 25 años me dice ¿sabes lo que es eso? a los cinco años te haces ciudadano y bueno yo llamé a Emico que era la secretaria y le dije a Emico voy a firmar bueno está tu contrato aquí cuando quieras venir te vamos a decir cuál es la abogada que te va a hacer los papeles y todo esto pero no puedes salir del país por cinco años no hay problema bueno entonces me hicieron los papeles firmé el contrato y jugaba una temporada aquí y después me iba a jugar al norte o me iba a jugar al este porque las temporadas eran de cuatro meses nada más y entonces bueno así fue hasta que conseguí mi residencia después me hice ciudadano y ahí arrancó y por eso estoy aquí en Houston hace veintiocho años que estoy acá en Houston tengo tengo mi hijo que tiene veinticinco años tengo una hija de veintidós soy abuelo tengo tres nietos estás joven perdón no te he preguntado tengo cincuenta y cinco años es muy joven muchas gracias sí tengo cincuenta y cinco años ahorita me quedé pensando un poquito cuando contaste lo de lo de la Volpe que sí he escuchado historias de que la Volpe es una persona muy difícil de hecho por ahí hay una historia que bueno por ahí la he contado también que la Volpe por ejemplo con el caso de Hugo Sánchez cuando Hugo Sánchez tampoco lo quería de hecho siempre tuvieron piques que eran jugadores bueno Hugo le hizo goles sí le hizo goles y la Volpe a mí nunca me va a meter gol Hugo y Hugo y le metiste hasta de chilena Hugo un día me dijo tú eres el único argentino que me cae bien no me digas eso es una broma pero hay un argentino que me cae muy mal todos sabemos quién es y usa bigote y se llama Ricardo y se llama Ricardo y nunca supo bueno imagino que sí supo que tú eras tú eras sobre sí bueno mira y ahí ¿cómo se llamaba la Volpe con tu tío? ahí es donde voy al siguiente año bueno cuando yo estoy aquí en Houston y que firmo contrato con el Hachat mi tío va a México a jugar un partido de fútbol rápido un torneo de fútbol rápido a Pachuca sí yo me acuerdo de eso entonces yo no puedo salir del país no pude ir mi tío que hace lo primero que hace va a ver a la Volpe fue al Atlante fue a buscarlo a la Volpe y entró al vestidor y empezó a gritar bueno a cantarle la Volpe hijo de y lo ve la Volpe Diego un abrace y le dice Ricardo echaste a mi sobrino no Diego yo te juro que nunca supe que era tu sobrino y él dijo a mí me importa si me importa el carajo que sea sobrino de quien sea yo lo escuché y bueno pero la Volpe se manejó siempre así te digo que había jugadores que jugaban en selección nacional y yo soy testigo en un entrenamiento un jugador que venía de la selección mexicana que jugaba de número 9 sí que se llama como el cantante hizo una jugada y la tiró afuera y él paró el entrenamiento y dijo no 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 dice no vos no podés jugar al fútbol tenés los pies redondos le decía adelante de todo el mundo ¿sabés por qué jugás vos? porque tu papá tiene plata le decía wow jugador de selección nacional ¿qué hizo el jugador? agachó la cabeza no así trataba a todos los jugadores wow argentinito de miércoles así wow qué pesado hace rato mencionaste a a Negrete Manuel Negrete que es una también una leyenda del fútbol mexicano que en el 86 metió un golazo metió un golazo una persona fantástica eso ya preguntabas tu relación todavía sigue buena con él sí claro sí 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 porque a veces creo ha habido eventos aquí en Houston donde está en el avenido sí te ha tocado platicar con él claro sí es otro señor con muchas historias que contar también hay una persona que te hable mal de Manolo no imposible sí sí contabas un poquito de tu carrera de fútbol en qué momento dijiste ya creo que hasta aquí ya es momento de decir adiós al fútbol bueno llegó un momento que ya me cansé de todos los viajes de tener que jugar aquí en Houston jugar afuera estuve jugando en San Luis en Missouri en Tupelo Mississippi en Pensacola Florida jugué en muchos estados y yo ya tenía a mi hijo y y dije no basta no puedo estar dejando a mi niño y yo me voy a jugar a otro lado entonces me cansé y había un equipo de PDL que era Professional Development League aquí en Houston que se llamaba Houston Toros ok entonces yo vengo aquí y digo voy a jugar en ese equipo hablo con el presidente un colombiano y empiezo a jugar con Houston Toros y juego una temporada con ellos y y después iba a jugar la segunda temporada y el presidente hizo algo muy raro muy feo que que no me gustó y dije no ya está aquí ya eh dejo de jugar al fútbol y ahí es cuando me agarra la leucemia entonces ya prácticamente ya no podía dejé wow este hace rato igual sigo jugando eh jugo con mis amigos sabes que a mi me pasó algo algo raro porque a ver yo no sabía lo que era jugar a nivel amateur es decir en Argentina tú eres profesional desde que eres niño y y esto sin sin pedantería sin ser este agrandado ni nada por el estilo pero al jugador argentino lo preparan tan bien desde niño que cuando llega a ser profesional el niño ya fue profesional de niño entonces se adapta a cualquier a cualquier país a cualquier liga a cualquier fútbol porque aprende a tener responsabilidades de niño usan el fútbol como si fuese una metodología de vida tú tienes que tener disciplina tienes que tener compañerismo tienes que hacer así tienes que manejarte de esta manera en la vida entonces el fútbol te va encaminando y y el jugador de fútbol argentino es así va creciendo va creciendo hasta que llega a ser profesional yo hice eso y no sé a qué venía tu pregunta que me dijiste ah me perdí un poquito me perdí un poquito que seguías jugando fútbol bueno yo aprendí a ser a ser jugador amateur aquí en Houston cuando llego aquí a Houston empiezo a jugar yo jugaba en las ligas locales y yo era el jugador mejor pago de las ligas locales porque aquí se paga en las ligas locales si se paga entonces los jugadores cobran aquí y yo me acuerdo que cobraba y que jugaba 3-4 partidos los domingos y ganaba buen dinero quizá lo que hacía una persona trabajando toda una semana yo me lo hacía algún día entonces yo me acostumbré a eso que me llaman Diego quieres venir a jugar conmigo cuánto hay o te doy tanto o te doy no pero no dame para la gasolina dame para esto llevo a este llevo al otro bueno siempre negociando llegó un momento cuando yo dejé ya eso no me motivaba más ya no me motivaba a jugar por dinero entonces me invitan a jugar unos argentinos al Bayland Park a jugar y me dices tienes que pagar 20 dólares y yo dije como así si tienes que pagar 20 dólares para jugar y bueno lo pagué la primera vez que había pagado para jugar al fútbol y yo dije que diferente y empecé a jugar y jugábamos 14 contra 14 sin árbitros y cobraban y no fue mano no no fue fue al lugar y ahí le encontré el sentido a lo que es ser amateur a lo que es el fútbol llanero a lo que es el fútbol amateur pero que te nace yo perdí muchas cosas yo no sabía lo que era jugar a nivel amateur y perdí la pasión por el fútbol perdí el hincha perdí el identificarme con un equipo yo no tengo un equipo de fútbol si tú me dices de qué equipo eres no sé yo soy hincha del fútbol a mí me gusta Boca me gusta Argentino Junior me gusta la América de México me gusta el Águila del Salvador me gusta no sé me gustan equipos y me identifico con algunos equipos soy del Dynamo también obviamente pero pero yo perdí eso y me encantaría ser como son los uruguayos si hay algo que yo admiro si hay gente que admiro es a los uruguayos los uruguayos Uruguay es un país tan pequeño tiene 3 o 4 millones de habitantes y tienen 10 millones de jugadores regados por todo el mundo porque donde vas hay un uruguayo un jugador uruguayo jugando y tienen tanta pasión por su selección por su celeste por su himno son tan nacionalistas que me encanta como son yo lo veía en los mexicanos y después me di cuenta que el mexicano no es así el mexicano a veces es brasileño a veces depende de con quien juegue argentina ellos le van a la otra selección porque es verdad no lo van a negar brasil dejó muchos hijos en el año 70 en méxico entonces creo que medio guadalajara le va a brasil y medio guadalajara le va a méxico yo nunca vi eso en argentina le vas a argentina no le vas a otra selección si es muy curioso bueno en el caso en el caso de méxico si es cierto hay bueno el mexicano ama mucho su selección pero fuera de la selección apoya mucho a la selección de brasil y argentina no es que no pero por ejemplo pero figura no no yo no yo no tengo broncas con nadie yo los brasileños no los quiero no bueno pero nosotros en argentina antes decían el clásico río platense argentina uruguay no argentina no es clásico con uruguay es con brasil argentina uruguay somos hermanos el clásico nuestro es brasil brasil y brasil uruguay también brasil uruguay no se quieren argentina uruguay no se quieren perdón argentina y brasil no se quieren pero argentina uruguay si argentina uruguay somos hermanos nuestros hermanos uruguayos nuestros hermanos del río de la plata con brasil no ni ellos tampoco a nosotros ellos no nos quieren para nada sobre todo me doy cuenta mucho con partidos eliminatorias o ahora que en Copa Libertadores siempre pasan incidentes lamentables ahí sí me doy cuenta que ya se pasa más allá de lo deportivo pasa en Brasil, porque en Argentina no es así Argentina respeta mucho a la gente que va de Brasil, no los quieren, no los queremos obviamente, pero no agrederlos físicamente, no, no, no es como lo que pasó con Boca lo que pasó en la final de Copa Libertadores lo que pasó con la selección argentina no, no, eso es grave hace rato mencionamos lo de la comparación que hace gente con Messi con Maradona pero que opinas de la comparación o te incomoda, te molesta que hagan la comparación Maradona con Pelé mira, las comparaciones a mi no me gustan primero, son diferentes épocas son diferentes campos de fútbol, el otro día escuchaba Gary Lineker, Gary Lineker el capitán de la selección inglesa en el 86 y Gary Lineker dijo que él nunca había visto un jugador jugar como Maradona que para él no va a haber otro nunca ¿por qué? porque lo vio a Maradona correr en el Estadio Azteca en el Mundial le ponían panes de pasto panes a la cancha tenía panes de zacate no estaba bien la cancha y el gol que hizo contra Inglaterra lo hace él solo porque otro jugador no puede correr en esa cancha estaba tan mal la cancha de la Azteca y sin embargo ganó un Mundial con las canchas así en mal estado hoy las canchas de fútbol son un billar son las riegan antes de jugar tienen el césped cortado a una altura el balón es diferente el balón cuando se moja no se infla no pesa más sigue pesando lo mismo los zapatos de fútbol pesan son una pluma ¿sí? todo eso cuenta quieras o no cuenta en la época de Pelé los balones eran de tiento eran de de cuero puro es muy duro cuando se mojaba eso pesaba el triple una piedra para cabecear ese balón y Pelé saltaba y cabeceaba un fenómeno es decir cada uno en su época cosían la pelota y el hilo quedaba afuera y si cabeceaba justo en el hilo ese te rompía la cabeza ¿sí? entonces era una piedra era una piedra eso ahora no se usa ahora los balones son una belleza ¿no? entonces también influye todo eso hay que darle mérito hay que darle crédito a lo que hizo Pelé en su época porque fue un adelantado Pelé Maradona en la época fue un adelantado también y Messi en esta época Messi y Cristiano Ronaldo no nos olvidemos de Cristiano tampoco fueron los que los pioneros y los que marcaron una época cuando mis nietos estén más adelante se van a acordar de Messi y de Cristiano Ronaldo porque no hay otro a no ser Haaland que ahora es este goleador pero nómbrame alguien habilidoso con el balón no hay no hay te tienes que poner a fijar México después de Guautemoc Blanco no sacó un Guautemoc más no sacó un Jared Borghetti no sacó no sé un Hugo Sánchez olvidate otra cosa no van a hacer pero ves otra de las cosas otro jugador que hay que quitarse el sombrero con Hugo yo estuve en España cuando Hugo estaba allá y le decían indio pata rajada sudaca y el tipo con esfuerzo y con dedicación y con goles se los metió en la bolsa a todos hoy en el Real Madrid se quitan el sombrero llega Hugo y se paran aplaudible y él jugó en el Atlético de Madrid es lo que provoca es increíble exactamente lo que provocó Hugo Sánchez aguantó aguantó soportó pero no solo se agachó sino trabajó duro para conseguir estar en ese nivel y que la gente también lo respetara y tanto así que es uno de los máximos ídolos que tiene ahorita el Real Madrid a pesar de que ya tiene muchos años y se retiró lo siguen hasta las nuevas generaciones sabes quién es Hugo Sánchez el juego su nombre letras de oro en Real Madrid es lo mismo que pasa con el Mágico González de El Salvador el Mágico González tú vas a Cádiz y la gente todavía los niños te hablan del Mágico González y el Mágico un fenómeno Diego dijo que fue el mejor jugador que vio en su vida y yo me acuerdo yo viví en España en la época que Diego vivió en Barcelona yo viví con él y él era verdad se sentaba a ver los partidos del Mágico González y me decía qué increíble lo que hace este tipo mirá lo que es y cuando una vez le preguntaron si él se sentía el mejor del mundo él dijo no yo no soy el mejor del mundo el mejor del mundo es un salvadoreño que juega en Cádiz y ahí empezaron a conocer al Mágico González y por su indisciplina no fue más grande de lo que es el Mágico pero el Mágico González también es un fenómeno yo rescato a la gente que es pionera y la que le hace bien a su país la que hace bien a su gente por ejemplo Maradona fue el que le puso el apellido Argentina porque antes tú decías Argentina Maradona te decían entonces era Argentina Maradona cierto cierto tú ibas a Japón a mí me tocó viajar en un tren de Suiza a Italia viajé con un chino que iba leyendo un magazine y estaba juntando unas fotos de Diego y yo cuando lo vi yo estaba en el camarote con él cuando lo vi y el tipo miraba y le dije Maradona y me dijo y me hacía así que iba a verlo a Italia y yo le digo que yo soy el sobrino de Maradona no me va a creer nunca le dije pero decir me tocó y tengo amigos que han ido tengo un amigo que es pastor y fue a evangelizar gente a la India entonces un día va y reúne no sé 10.000 personas en la India no es muy difícil tampoco conseguir 10.000 personas en la India pero reunió mucha gente entonces empezó a hablar de Jesucristo y dijo levanta la mano quien conoce a Jesucristo nadie levantó la mano y por ahí uno le dijo y de donde es usted y el hijo de Argentina oh Maradona oh Maradona 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 y el pastor le dice que cosa increíble como la gente no conoce a Jesucristo pero conoce a Maradona Maradona llegó a ser la tercera persona más conocida del mundo primero está Jesucristo después está el Papa y después Maradona fue algo increíble imagínate a lo que llegó Maradona sí lo mismo que el Magico González hizo conocer al Salvador en el mundo los salvadoreños se tienen que quitar el sombrero ante el Magico González y hay gente en el Salvador que todavía lo cuestiona no porque es un borracho no porque fuma no porque no no cuál es el problema si todos tenemos una vida todos nos equivocamos todos tenemos un muerto en el placar como decimos nosotros todos tenemos algo que nos tienen que acusar o algo que hayamos hecho mal en la vida ¿por qué ellos no? ¿por qué yo pretender que el Magico González sea el ejemplo de mi hijo? ¿o por qué yo pretender que Maradona sea el ejemplo de mi hijo? si el ejemplo de mi hijo tengo que ser yo si yo pretendo que Maradona Messi o Cristiano Ronaldo sean el ejemplo de mi hijo yo soy un mal padre entonces yo quiero que a los jugadores a los atletas a los artistas se los reconozca en su campo fuera de él en su vida personal pueden hacer lo que quieran claro ¿verdad? fíjate que eso veo que pasa mucho en México de que al futbolista o a la leyenda del fútbol en México no le tienen ese respeto como debe hacer como en Argentina que tienen un gran respeto a Maradona o a Messi por ejemplo a Hugo Sánchez le viene un efecto es que es muy prepotente no que Rafa Márquez no que se metió en problemas por eso no puede entrar a Estados Unidos no que o sea a todos los jugadores le buscan le buscan un problema ¿por qué? o sea es el mejor jugador que ha tenido la historia del fútbol mexicano cualquiera de los que quiero mencionar ahorita Rafa Márquez Hugo Sánchez Hugo Blanco para mí Hugo fue el mejor sí 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 y siempre hay que buscarle siempre una algo una manchita y esas son las cosas que no me gustan lo que me pasó a mí cuando yo llegué a México me agarraron dos jugadores de experiencia un portero de la selección mexicana otro un jugador de mucha trayectoria ok y me dijeron che ven dice ¿tú tomas? no yo yo no no tomo no puedes jugar en México hoy vienes con nosotros saludos Alexis Vega ah no 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 saludos no no yo lo dije yo lo dije yo lo dije yo lo dije no 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 si Diego hermano Maradona le hubiera tocado esta época de los balones de oro porque en su época los balones de oro solo se le daba a jugadores europeos ¿crees que si en su época se hubiera permitido que todos pudieran ganar un balón de oro sin importar la nacionalidad ¿crees que de perió hubiera ganado uno o dos? no seguro 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 que fue nombrado el mejor jugador de Europa el mejor extranjero de Europa pero sin entregarle un balón de oro lo mismo que él con el Napoli ganó lo que hoy es la Champions claro Napoli un equipo de mitad de habla para abajo no era un equipo que podía estar era Maradona hizo que Italia reconociera que Napoli pertenecía a Italia porque antes era de Roma para el sur eran todos africanos considerado por los italianos del norte el poder en Italia está bien identificado que el norte es el poder el sur es la pobreza el sur es lo peor que hay en Italia y lo consideran africanos a los del sur entonces él logró la igualdad logró que que los italianos reconocieran a los napolitanos como como italianos y le ganó al norte porque salió campeón con un equipo del sur y le ganó al Milan le ganó al Inter le ganó a la Juventus le ganó a todos ellos y salió campeón con un equipo del sur por eso el Napoli lo aman yo creo que en Italia lo quieren más que en Argentina Diego wow sobre todo Napoli lo creo lo creo es una locura si 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 tú vas a Napoli tú eres argentino y vas a Napoli y te tratan como como si fueses una figura y no te dejan pagar en los restaurantes imagínate cuando se enteraron en Napoli que yo era el sobrino de Maradona venían y me decían no como vas a pagar no 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 que genialidad fue una cosa increíble yo estuve el año pasado en Napoli igual la gente la gente fui al estadio del Napoli y no dejan entrar a nadie entonces hablamos con me llevo un amigo y hablamos con un señor que estaba en la puerta y le dijo pero como no puede entrar si él es el sobrino de Diego Maradona espérame espérame que voy a hablar y se habló con el presidente con Laurenti que pase y que haga lo que quiera y efectivamente fui al vestidor entré al campo de juego que no se puede pisar el campo de juego yo entré y me dijo entra y haz lo que quieras haz lo que quieras wow wow ya estamos en la recta final de la elección en serio me gustaría hacer muchas más preguntas muchas preguntas tengo varias preguntas que me quedan pendientes de hecho le voy a decir sincero tengo muchas preguntas que no las dije porque la plática está muy buena y otras preguntas fueron saliendo a pesar de lo que tengo aquí dije no importa como queda esto muy buena la plática pero como te gustaría o que la gente o las nuevas generaciones que no le tocó mirar jugar a a Diego como te gustaría que la gente las nuevas generaciones recordara a tu tío me gustaría que lo vean no como el rival de Messi sino que lo vean como como lo que fue como lo que fue para nosotros que se den cuenta que Maradona para nosotros fue un superhéroe que en en Argentina teníamos veíamos a Superman veíamos a pero nuestro superhéroe era Maradona fue quien nos quien nos mostró el camino yo te lo dije hoy que nos enseñó que que si uno quiere algo y se lo propone y lo y tiene disciplina y lo busca lo puede conseguir ese fue el legado que dejó él en Argentina a los de mi edad a los más grandes que yo eso fue lo que le dio le les dio un cachetazo a los ingleses cuando los ingleses nos habían arrebatado las hijas de Malvinas cuando habían matado tantos niños tantos chicos los padres de esos chicos le agradecieron a Diego el haberle hecho un gol con la mano es decir hay muchas cosas que nos identifican con Diego y que mucha gente quizá que no sea argentina no sabe eso muchos dicen no porque Messi es mejor porque ganó ocho balones de oro porque no Messi es bueno en su época no me gusta cuando la gente dice Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol porque está desprestigiando a Pele a Cruyff a Maradona a Beckenbauer a tanta gente que le hizo tan bien al fútbol entonces todo esto y esto se maneja todo por marketing esto es que le meten a Messi en todos lados le meten a Messi que Messi es bueno que Messi es esto que Messi es el otro que Cristiano que Cristiano que Cristiano entonces le llenan la cabeza tanto a los chicos o a la gente joven que no ven lo que pasó antes no ven la historia del fútbol exacto no ven lo que lo que hicieron los jugadores como Maradona que fue la historia y la leyenda bueno no no viviente pero que es la es la leyenda del fútbol es quien cambió todo un país es quien hizo cosas por su por los jugadores de fútbol porque él peleó por los jugadores él hizo una asociación de futbolistas y cuando nadie nadie creía en los futbolistas antes cuando eras si eras futbolista eras un un naco un negro como le dicen en la Argentina un cabecita negra ahora el jugador de fútbol es una personalidad antes cuando por ejemplo yo tenía una novia y el papá de la novia ¿qué hace tu novio? es jugador de fútbol no ese es un vago que vaya a trabajar ¿de qué trabaja? pregunté digo no es jugador de fútbol eso no es trabajo y ahora ahora los padres dicen sal con un jugador de fútbol le creo le creo le creo antes de esperarnos bueno algo que me gustaría mencionar y que platicamos un poquito antes de empezar a grabar este episodio sobre tienes una fundación que me gustaría que hablaras un poquito de eso de qué trata dónde los pueden contactar un poquito de todo mi fundación se llama D.L. Maradona Foundation ayuda a los niños con síndrome de Down y con autismo pero no dejo afuera a otros niños yo trato de hacerle eventos a los niños cada dos meses hago un evento una clínica no es ni fútbol ni es ningún deporte es una clínica para que ellos se junten y junto niños que están enfermos y niños que no tienen nada entonces cuál es la metodología es que el niño que no tenga nada que no tiene nada que aprenda que que tiene una fortuna en su cuerpo que el niño que por ahí está en silla de ruedas no puede hacer nada que él se sienta libre y que vea que que tiene algo que no que no contamine su cuerpo que no se meta en drogas que no use alcohol que no use nada porque tiene una fortuna es decir la tiene que cuidar tiene que cuidar su cuerpo tiene que ver al niño que quizás quisiera ser como él y no puede porque está enfermo y el niño que está enfermo ve a un niño sano y quiere curarse yo tengo niños que están en silla de ruedas y que por ahí no pueden mover los brazos pero le muestras un balón de fútbol y abren los brazos pues es algo increíble todo eso esa belleza pasa por mi fundación y todos los meses y le pido a la gente que colabore con nosotros porque mi lema en la fundación es ayúdame a ayudar si la gente nos ayuda nos apoya yo no pido dinero porque todo esto ha salido de mi bolsa desde hace mucho que yo estoy con esto y yo les compro agua les compro frutas les compro todo compro playeras les regalo una playera un balón todo eso los compro yo no he ido a las compañías a decirles ay apóyenme o yo quiero blanquear dinero no, no no lo mío es ayudar a los niños con síndrome de Down porque o con autismo porque esos niños son relegados son mirados diferentes yo quiero insertarlos en la sociedad quiero insertarlos en el deporte quiero insertarlos en que la gente los acepte que no los mire mal ay está enfermito no, no está enfermito o es discapacitado no, no es discapacitado está capacitado y más capacitado que quizá otro niño es correcto porque tienen tienen con que ellos son inteligentes no son discapacitados son niños capacitados para aprender y nosotros tenemos que asumir esa labor de poder enseñar a esos niños y poder insertarlos en la sociedad excelente y donde la gente se puede acercar o hay redes sociales un teléfono o hay lugar físico donde puedan llegar mi red social de la fundación es dlmaradona.org dl que es Diego López maradona.org ahí puede entrar a la website y ahí van a ver lo que nosotros hacemos con la fundación y esto no es ni para ni para tirarme flores ni nada por el día lo hago de corazón claro no es ni para ganar dinero ni para quitarle dinero a nadie es para que vean que realmente ayudamos a los niños aquí es muy difícil para los padres hispanos sobre todo tener un niño con autismo o con síndrome de Down es muy difícil que el gobierno te ayude te apoye y que le pague terapias yo hago terapias para los niños yo soy terapista de niños y trabajo con una compañía que vamos a la casa de los niños y si tú ves cómo viven esos niños dicen no puede ser muchos niños que están postrados en una cama porque los padres no lo pueden solventar no pueden llevarlos a terapia o llevarlos a terapia acuática o llevarlos a porque es muy caro no está al alcance de los padres entonces tenemos que fijarnos también en eso si es muy cierto muy cierto así que la gente que quiera ver qué es lo que hace esta fundación puede entrar a la página web que acabé de mencionar Diego como queramos poner el link aquí en pantalla o en el mismo canal de YouTube vamos en la parte de abajo del video ahí lo pueden ver y también pueden seguir tus redes sociales donde también te pueden contactar también ahí me pueden contactar a mí en mi Instagram es arroba Diego López Maradona o en mi Facebook es Diego López y Diego López Maradona así que me pueden contactar ahí tengo mi programa de radio también yo sé que escuchas sí, sí ahí está él ha escuchado lunes, miércoles y viernes a partir de las 2 de la tarde de las 2 de la tarde en adelante en Estereo Futura en Estereo Futura sí pueden meterse en estereofutura.com ahí aplica aprietan hacen click y ahí sale la radio ya está ya nos vamos ya nos vamos pero antes de despedirnos quiero hacer una pregunta sí rapidito una pregunta rapidito porque si tengo esa esa curiosidad y creo que me diga así rapidito que la respuesta así de simple así de simple si Argentina llega a la final de la Copa América a quien quede rival a Chile o a México rápido así Chile o México a México ya lo dijo y que sea en Houston ay que sea en Houston no 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 sabes que se pueden cruzar Argentina y México se pueden cruzar en Houston en cuartos de final sí se pueden topar la final va a ser en en Miami sí 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 así que está todo pensado para que Messi obviamente está todo planeado lo platicamos hace rato y y bueno si les gustó mucho este episodio yo estoy encantado con este episodio pues compártanlo compártanlo si llegan a esta parte de video compártanlo comenten dejen su like donde le pueden compartir en todas sus redes sociales que en Facebook que en Twitter que en las historias de Instagram en las historias de Snapchat en Reddit donde ustedes quieran compártanlo y y bueno eso sería una forma que nos puede ayudar y sigue las redes sociales ah momento suscríbete al canal de Mente Futbolera en YouTube estamos sí Mente Futbolera suscríbete es completamente gratis sigue las redes sociales de Mente Futbolera en Twitter estamos como arroba somos la mente Instagram Twitch estamos como arroba mente futbolera en TikTok estamos un poquito diferente también ahí estamos como arroba mente futbolera pod ahí me pueden seguir como arroba misraim en Twitter Instagram y si que en TikTok también ahí subo cosillas a veces y bueno agradecerles de nueva cuenta que hayan estado con nosotros en este episodio y nos vemos nos miramos y nos sintonizamos la próxima semana o en el próximo episodio de este su podcast favorito que se llama Mente Futbolera gracias gracias Diego Mente Futbolera